Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Buenas amigas y amigos, buenas noches Aquí una vez más nos encontramos en la hora que ortiga Hoy vamos con un programa, pero esos polémicos No vamos a hablar de política Vean qué interesante, no vamos a hablar de política Solamente recordarles a todas y todos ustedes Que en pocas horas se estarán abriendo las urnas electorales Para hacer democracia real En cada una de las comunidades 81 cantones, 81 elecciones Como ha dicho el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Uno de los procesos más complejos que ha tenido el país Y ojalá que hombres y mujeres de todas las edades Y de todos los rincones del país participen Eso es parte de la democracia Tienen infinidad de partidos políticos Así que no hay donde quejarse y decir no tengo Hay cantones que tienen 12 partidos políticos 12 y otros Creo que los menos tienen 3 O sea, hay suficiente abanico de opción Así que los invitamos a todas y todos ustedes Hoy nos vamos a hacer acompañar de dos colegas El director del periódico El Mundo CR Mauricio Muñoz Y la periodista Rocío Álvarez También saludamos a don Álvaro Álvarez Que se nos enogue a don Álvaro Que no lo saludamos y a veces se me olvida Lo digo a última hora Así que un abrazo a don Álvaro Álvarez Y hemos invitado a don Boris Molina Para hablar de un tema Que se convirtió en un tema nacional O inter y o internacional Aquí no vamos a querer hablar De que quién tiene la razón Quién no tiene la razón Vamos a tratar de entender en conjunto Qué es lo que está pasando en este tema Este es un tema para mí de élites Así debió haber sido De ciertos sectores Porque era un debate y discusión En otros niveles Que se volvió un tema nacional Por las diversas formas En que se ha presentado el caso Y ahora es un tema Que tiene digamos Tintes religiosos Política Y así como lo llamamos La doble moral Así lo llamamos en la artiga hoy La doble moral Porque aquí vamos a tratar de hablar En la forma más cruda Y respetuosa posible Así que ustedes van a participar Recuerden 905-22-00-00 en algún rato La hora que ortiga en Facebook La ortiga CR en Twitter Y aquí lo que queremos es aprender En conjunto todos Y tratar de sacar lo mejor y más democrático Así que Bienvenido Don Boris Me fue es que estoy dándole un montón de vueltas Bienvenido Don Boris Buenas noches Buenas noches Muy contento de estar por acá Muy buenas noches A los colegas que nos acompañan Y las otras personas que también nos acompañan Nuestra familia también por acá Estoy muy contento de estar aquí Este tema Evidentemente me apasiona Y como usted dice Lo más importante es que si hoy podemos Darle una dosis De sensatez al tema Y de información Sería lo mejor para el público Y lo mejor para todos Bienvenido Mauricio Bienvenido Buenas noches Don Carlos Buenas noches Don Boris Un placer estar aquí En la hora de cortiga Segunda vez que estamos por acá Y como usted dijo No va a ser habla de política hoy Vamos a hablar de otros temas Muchas gracias por la invitación De verdad muy agradecida por el espacio Efectivamente no vamos a hablar de política Pero si vamos a hacer el llamado Para las elecciones municipales Al cual Al llamado al cual me uno Y muy interesante el tema Por supuesto Aquí vamos a estar hortigando Don Boris Oí a una colega De un programa Muy conocido Decir cosas que a mí No me parecieron Y no me parecieron En la forma en que se plantean Y en algún momento Decían algo así En ese programa Con Dios o con el diablo Y ahí es donde uno empieza a decir Estamos equivocados En la forma del concepto Y entonces quiero Entrar primero Desde el aspecto legal Y un poquito Para que la gente entienda Qué es lo que está pasando Aquí no es Con la sala constitucional O la comisión interamericana O la corte Es la corte de derechos humanos Aquí es un tema Que tiene que tener más reflexión No es a favor o en contra Es tratar de determinar las cosas Entonces aquí La primer pregunta Y tal vez para explicar En la forma más sencilla Es con la corte O es con la sala La sala toma una decisión Que llama muchísimo la atención Que es Declarar inconstitucional Un decreto firmado por el gobierno Que uno podría decir Puede ser que tenga razón O no tenga razón Pero la sala bien Pudo haberse esperado Que la corte Resolviera Un recurso Que había planteado ahí Sobre ese tipo De decreto Yo todavía no entiendo Cuál es la razón De que la sala Constitucional Se haya querido comprar Este pleito Que me parece Más bien lo desgasta Esa es la primera Entonces uno lo que dice es ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea La sala constitucional Es el órgano costarricense Acreditado Para poder Definir temas De constitucionalidad O inconstitucionalidad Y la comisión Y la corte Son órganos Supranacionales A los cuales Costa Rica Le cedió un poquito Soberanía Recordémonos Amigas y amigos Que nosotros Por voluntad soberana Nos incluimos En el pacto de San José Y por voluntad soberana Incluso hemos sido Los grandes abanderados De los derechos humanos Y de la corte Y de la comisión Incluso la corte Está en Costa Rica Entonces La primera duda En la que hay que aclarar Es ¿Puede venir la corte A imponernos criterios Si es que es eso? ¿O puede venir la sala A decirle a la corte Miren Aquí el órgano Nacional Somos nosotros Ustedes son supranacionales No tienen esas potestades ¿Será ese el conflicto Que se está generando? Yo creo que es que Lo primero que hay que Aclarar don Carlos Es que El tema Del ejercicio Del derecho Y de la interpretación De las normas jurídicas A veces se nos olvida Que es un tema Que está Hecho para que sean Seres humanos De carne y hueso Los que lo resuelvan No importa la posición Que estén En este caso Están en una sala Constitucional Y en una corte Internacional Pero siguen siendo Seres humanos No pueden despojarse De los prejuicios De sus dogmas De todo lo que tienen En la cabeza Digamos a la hora De tener que resolver algo Esa es una tesis Que no es mía Es una tesis Que internacionalmente Ha sido tratada Muchísimo Y nacionalmente El que más la ha Digamos Publicitado Es el doctor Enrique Pedro Abba Haciendo una mezcla De la filosofía Del Del derecho En donde nos dice Precisamente eso Si nosotros estamos Conscientes Que los seres humanos Van a tomar Decisiones Jurídicas No a partir De una cuestión Esencialmente Jurídica Sino a partir De sus prejuicios Y de todo lo que Tienen en su cabeza Entonces Por eso es que yo He dicho abiertamente Ni la sala Constitucional Del 2000 Fue imparcial Ni esta sala Es imparcial Esta sala Es absolutamente Parcializada Y así lo ha demostrado En los diferentes Votos que han hecho En el caso particular Por ejemplo Del tema De la fecundación In vitro Una vez que se da La resolución De la corte Interamericana La nulidad De la sentencia De la sala En el 2000 Viene Como una consecuencia Lógica Porque jerárquicamente Ahí si La corte Interamericana Para responder A su pregunta En este tema Específico Está por encima De la sala Constitucional Es decir Es el órgano De mayor rango Para resolver Un tema De derechos humanos En el continente ¿Por qué? Porque nosotros Lo decidimos Usted mismo Lo dijo claramente Entonces cuando yo Quiero entrar A un juego El juego Tiene que ser Beneficioso Con las reglas Que se establecieron De antemano Pero si en un momento Esas reglas Me son perjudiciales Yo no puedo decir Ah no Ya no juego más Y me salgo Tengo esa potestad Para hacerlo Pero no se vale Que lo haga solo Cuando las cosas Me desfavorecen La obra moral Se da por ejemplo En esa incomprensión Del derecho internacional Cuando nosotros Decimos Con bombos Y platillos Le ganamos A Nicaragua Y le tenemos Que cobrar Lo que ganamos En la haya Ah que lindo Entonces Cuando nos beneficia Una resolución De un órgano Internacional Si se lo cobramos A quien sea Pero cuando nos perjudica Decimos no Nuestra soberanía Está por encima De todo Y la corte Interamericana No nos puede imponer Es exactamente igual Pero veamos esto Y vean que no estoy Entrando ni siquiera Al fondo del tema Aquí no estoy hablando Ni siquiera De a favor O en contra Del proceso Hablemos Jurídicamente Para que la gente Entienda Uno de los argumentos Que se pueden En los que uno Puede basarse Es decir Que el conflicto Costa Rica Nicaragua Es un conflicto Extranacional O sea Entre dos países Y en todos los países En algún momento Apostaron a una cosa Que se llama La corte De justicia La haya Para resolver Diferendos Que no se pueden resolver Internamente Porque es externo En este caso Es interno Pero como usted dice Costa Rica Tomó una decisión Hace ya muchos años Para incorporarse A lo que se llama El pacto Lo que pasa Don Carlos Es interno En razón del territorio Correcto Pero es internacional Y es externo En razón de las personas Los derechos humanos No tienen fronteras Entonces Le pongo el ejemplo Más claro De las 18 parejas Original De las 18 personas Originales Cuatro No eran costarricenses Entonces Si aplicamos Ese 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 tema Decimos Están involucrados En este tema Porque vivían En Costa Rica Pero sus derechos Son universales Los derechos humanos Son universales Entonces no importa En el país Que esté En donde se los violen Es donde tienen Que ser resueltos Por decirlo De alguna forma Y en este caso Por eso es que Interviene un órgano Internacional Si el país Interno No lo pudo resolver Entonces Esos derechos Se tienen que hacer Valer De forma internacional Porque el universo Es precisamente El límite Que tienen Los seres humanos Para hacer valer Esos derechos Sigamos tratando De entender eso Cuando uno estaba En la facultad de derecho Y lo que le enseñan A la gente en general Y cuando ven la constitución Es que hay una cosa Que después se denominó Como la pirámide Que él se miró Entonces se hablaba De una jerarquía De las leyes Donde la constitución Era la norma máxima Después venían tratados Internacionales Etcétera Etcétera En los años 90 Entiendo que En Europa Fundamentalmente Se empieza a generar Un pensamiento Donde se dice Que En tratándose De derechos humanos Se rompía un poco Ese elemento Y iba por encima E incluso Hay una resolución Si no me equivoco De Rodolfo Pisa Escalante En paz descanse Uno de los Grandes magistrados Que ha tenido este país Donde incorpora Digamos Esa interpretación Jurídica De los europeos Y dice En materia de derechos humanos Incluso están por encima De la constitución Y Costa Rica Aceptó eso Y la sala Constitucional Avala eso Esa resolución Lo que hace Es hacer una Interpretación Auténtica A nivel Constitucional Del artículo 48 Y entonces Nos dicen En el tema De los derechos humanos Todos los tratados Internacionales Aunque no los hayamos Avalado Que eso es algo Fundamental O sea Los instrumentos Jurídicos Internacionales De derechos humanos Aunque no hayan Pasado nunca Por la asamblea Legislativa En Costa Rica Se incorporan Automáticamente A nuestro sistema Y así lo dijo La propia sala Y están en un nivel Jerárquico Igual Que las propias Resoluciones De la sala Que la constitución Nuestra Y todo Entonces Ellos mismos Y en una resolución De don Rodolfo Establece eso Lo que pasa Es que volvamos Al mismo tema O sea Las mejores resoluciones Para mi concepto De la sala Constitucional Están en el periodo De esos primeros Cinco años De la sala Donde don Rodolfo Era el presidente Y hizo genialidades Maravillosas Pero también Fue el redactor De la resolución De la fecundación In vitro Entonces Yo no podría decir Por ejemplo En este caso Ah bueno Don Rodolfo Fue genial En todo lo demás Pero fue pésimo Porque no está conforme A lo que yo pienso En esta No Simplemente Su criterio Quedó plasmado Como un criterio De mayoría Que fueron cinco magistrados En ese instante Pero lo cierto En este caso Es que no hay duda Ni en la propia sala Constitucional De que esas normas Internacionales De derechos humanos Están mínimo Al mismo rango Si no Más encima Ahora Yo como país Puedo quitarme eso Sí O sea simplemente Uno denuncia Como llaman los abogados Denuncia el convenio El pacto de San José Y se sale Exactamente Ahora Al día de hoy Costa Rica Está afectada Internacionalmente En su imagen Por este tema Por supuesto O sea Recordemos que Costa Rica Es la sede De la corte interamericana Y fue escogida Precisamente como sede Porque significamos A la imagen Internacional Del derecho De los derechos humanos El país Que más Garantías daba Para que Se diese una imparcialidad Para que se diese La paz necesaria La tranquilidad Para venir a resolver Los temas O sea Teníamos todas las condiciones Para ser Los número uno En este campo Y lo fuimos Hasta que llegaron Las resoluciones adversas Vea que tardamos Siete años De cumplir una resolución En el caso De Mauricio Herrera Y por este Ya llevamos tres Yo tengo una consulta Boris Claro El tema De la sala La resolución De la sala Viene a confirmar El terror Que le tiene A la fertilización In vitro En esta última Sí Sí claro Es que sigue siendo Es más Numéricamente Sigue siendo igual Cinco a dos Así fue como quedó La elección del voto En el dos mil Lo que pasa es Pero ahí tal vez La pregunta Para pegarme eso ¿Por qué la sala Lo dije yo al principio ¿Por qué la sala Toma una decisión Que pudo haber esperado Que la corte la tomara Y no quemarse Entre comillas O no agotar Es una cuestión Es una cuestión Con nombres Y apellidos O sea Las salas Son personas Entonces Por ejemplo A mí me sorprendió Tanto Esta resolución Yo no pensé Que tuvieran Este La usaría Por llamarlo De alguna forma De resolver En tres meses O sea Cuando nunca han resuelto Una inconstitucionalidad En ese tiempo Entonces no me dio tiempo Ni de recusarlos Porque yo anuncié Públicamente Que los iba a recusar Porque habían adelantado Criterio Al darle curso A esta inconstitucionalidad Pero en el caso Particular de magistrados Como Paul Rueda Expresamente O sea Se dicta la resolución El 20 de diciembre O sea Se nos notifica El 20 de diciembre Del dos mil doce Y el 30 de diciembre Publica En un periódico Nacional Un artículo Donde reprocha La sentencia De la corte Interamericana Y dice por qué Y uno de los aspectos Que critica Es que la votación Quedó 5 a 1 O sea Estaba perdido En álgebra Porque la de la sala Quedó 5 a 2 Y él no sabía Que era más cuestionable Entonces La de la sala Que esa En el sentido Que lo manifestaba Él Entonces Yo digo Paul Rueda No tenía que participar De ninguna De las votaciones Sobre el FIP Y mucho menos En esta Y lo hizo Entonces Es un tema De personas Que están En contra De la FIP Y no lo dicen Abiertamente Pero como tienen El poder De decidir Lo usan Así de sencillo Mi otra consulta Aquí pegándome De la de Carlos Roberts ¿Qué pasa Si algún día Se aprueba La ley En la sala En la asamblea Legislativa Y la sala Nuevamente Lo declara Inconstitucional O sea No tenemos garantía Sí Ese dilema En el que estamos En este instante La corte Interamericana Emite una sentencia En el 2012 Y se suponía Que tenía que Hacerse valer Inmediatamente La sala En la que mayor Estrada le pone Y en el 2016 Estamos Hoy Viernes 5 de febrero En el dilema Que ayer Desolvió La comisión Interamericana Una medida cautelar Que pasa por el filtro También de la corte Para que pueda ser Ejecutable Y la comisión Interamericana Dice Para esas seis parejas Del segundo caso Que viene Ustedes tienen que darle El tratamiento De forma inmediata Haya o no haya Regulación Esa orden En buena teoría Fue posterior A la resolución De la corte De la sala Constitucional Y es de mayor rango También Entonces debería ser Ejecutada Tanto es así Que veo un pronunciamiento Hoy de la cancillería Que dice No sabemos qué hacer El lunes Vamos a decidir Cuál Cuál de las resoluciones Vamos a aplicar Pero resulta Que el 15 O sea ya En 10 días Empiezan las sesiones De la corte ¿Qué es lo que va a tener Que hacer la corte? Poner orden aquí Y decir Mire usted Sala constitucional Como ustedes mismos Lo dijeron Desde el 2012 En todos los amparos Que le rechazaron a Boris Diciendo que no se podían Meter en este tema Porque era resorte De nosotros Ok Nosotros Corte interamericana Vamos a resolver Sala no se meta Ya la resolución De la comisión No queda vigente Porque la resolución Va a ser Que anulan La resolución De la sala Constitucional Y ponen orden Eso es lo que yo pienso Boris Y si no le hago caso Y si no le hago caso Entonces Entramos en un problema De derecho internacional Gigantesco Porque vamos a entrar Ahí sí Nosotros vamos a pedir La denuncia Que lo manden inmediatamente A la asamblea De la OEA Para que lo tengamos En la lista negra En el primer lugar A Costa Rica De los incumplientes ¿Pero qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias Que podamos entender? Para mí Hay una sola consecuencia Práctica Y lo he venido diciendo Y no me creen Pero aquí ya pasó En el 2010 Costa Rica Tuvo un problema Con el sector Piñero Porque resulta que Y respetaron Una resolución De la OIT Y entonces Pararon exportaciones En Europa Promovidos Por una organización De defensa De los consumidores Empezaron Empezaron a dar Panfletos En todos los Los metros Y todo Y pararon Esas exportaciones En el momento En que yo tenga La resolución De la OEA Voy a las organizaciones De defensa De los derechos humanos En Europa Y les pedido Que hagamos lo mismo En los tratados Internacionales Del derecho privado Comercial Existen normas Que cuando vamos A hacer cualquier negociación Con los países europeos Y con las empresas europeas Una de las cláusulas Dice expresamente Si hay violación De derechos humanos Entonces podemos Rescindirles el contrato Cuando aquí se rescindan Cuatro o cinco contratos Y el sector exportador De este país Se vea afectado Por esa resolución Que no se cumple De la Corte Interamericana Vamos a ver A los 57 diputados Funcionando De la manera Más célebre E inmediata Porque el sector exportador Paga campañas Así de sencillo Y van a afectar Gravemente a un sector Que no tiene Por qué pagar Las consecuencias Pero yo pienso Que esa va a ser Una solución práctica Si todo el mundo Incumple lo que tiene Que incumplir Dice Micael Cajel Costa Rica No apoya La fecundación in vitro Como herramienta Pagada por el Estado La mayoría La rechaza Y eso presiona A los partidos Otra persona Dice La Comisión Interamericana Registra Que el gobierno No quiere respetar El derecho A la reproducción existida Pero el tema Es su regulación Costa Rica No tiene doble moral En el tema La AFIP Es que estamos informados Y sabemos que es un portillo María Carmen dice Ningún grupo de personas Puede arrogarse El derecho A imponer Un autoritarismo moral Sobre los demás La AFIP Debe aprobarse Luego viene El fallo No nos perjudica Obligación De tutelar derechos humanos No debe verse negativo Sino como una oportunidad De mejorar como país Dice Tonia Tuzolano La sala Tiene obligación La sala Tiene obligación De realizar control De convencionalidad Para lograr integralidad Entre el derecho internacional Y el derecho interno Teacher José Yo sé que no es Día de política Pero para mí Esta resolución Tiene como propósito Desacreditar a Luis Guillermo Solís Y a su gestión Esas son algunas De las cosas Que dicen Bueno Vean que usted lee Alrededor de ocho mensajes Y podemos decir Que están cuatro a cuatro En la visión Ese es el mundo O sea Siempre vemos De un lado una cosa Y de otro lado otra cosa Yo siempre le digo A mis alumnos En nada en la vida Hay verdades universales Pero menos en el derecho En el derecho La verdad oficial Es la que emite El órgano Que tiene el poder Así de sencillo Estemos de acuerdo O no estemos de acuerdo Entonces resulta Que como la resolución De la corte interamericana Favorece mis intereses Entonces Boris Molina Dice que esa es La santa verdad El contrario El que está en contra De la FID Va a defender la tesis De la sala constitucional De Costa Rica Porque esa es la que Favorece sus intereses ¿Quién tiene la verdad? Yo digo ninguno Porque en el fondo Lo que vamos a hacer Es hacer valer Nuestras verdades siempre Pero en este caso particular Como ya ganamos Entonces Los que creemos De una forma Por supuesto Que vamos a querer Hacer valer Esa verdad De la forma Que nos conviene Porque resulta Que hay una serie De personas afectadas Que cuando usted decía Carlos Al principio del programa Que era una élite Esa es una élite Gigantesca Resulta que el 15% De las personas Mujeres y hombres Que están en agarra productiva Son infértiles En Costa Rica Y en cualquier país Del mundo Yo decía que el tema No el caso O sea que el tema Era un tema Élites Porque el tema Jurídico Es un tema Digamos difícil De entender No el problema Entonces El problema El problema Se convierte En un problema Ya no de una élite Ni siquiera del 15% Si no de alrededor Del 50% O el 60% ¿Por qué? Por una razón muy simple Cuando una pareja No puede tener hijos Sus papás Sus hermanos Sus abuelos Sus amigos Todo el mundo Está terriblemente Este Encima del tema Porque se ven afectados Entonces sufren Lloran Maldicen Dicen un montón De cosas De otras malas Aquí también Me queda la duda O sea ¿Por qué la sala Insiste en debilitar La posición De Costa Rica Ante una orden Emanada por la corte Interamericana? ¿Por qué la insistencia? Porque tiene un interés Claro de que esto no pase O sea Si no fuera así ¿Cómo se explica usted? Que a Boris Molina Le dicen En muchas oportunidades Entre el 2012 Y el 2016 Que la sala No se va a meter En ningún tema Porque eso le corresponde A la corte Y que vaya a pedirlo A la corte Y resulta que A Fabricio Alvarado Y a Mario Redondo Y a los que meten La inconstitucional Le dicen Ah no, sí Nosotros sí somos Competentes O sea Eso no tiene Ninguna lógica jurídica Eso provocó Y lo tenemos que tener Muy claro Porque don Gilbert Lo dijo así La salida de Gilbert Almijo Presidente de la sala Constitucional Magistrado Y él sale Porque dice Yo no soporto esto O sea Yo no soporto ver Que mis compañeros Se burlan De sus propias resoluciones Y que hacen una cosa Que no dicen O dicen una cosa Que no hacen Estamos con Don Boris Molina Hoy con un tema Muy complicado ¿Verdad? Vean que ni siquiera Hemos entrado al fondo Tengo un montón De mensajes ahí Hablando ya sobre el tema Del cigoto Sobre el tema Del AFIP Aquí no estamos hablando De eso O sea Ya eso lo han hablado Mucho Cada quien tiene su posición Aquí estamos hablando De realidades Y por eso Habíamos puesto En el tema De la hipocresía O doble moral De los costarricenses O sea Si los costarricenses Cedimos un poquito De nuestra soberanía A un órgano Supranacional En materia de derechos humanos Del cual hemos rajado tanto No se vale Sin duda alguna Porque aquí hay que sumir posiciones Vean que no estoy asumiendo Ni siquiera en el tema De fecundación in vitus Sino en el tema Formal No se vale Venir a decir ahora Que no podemos Que no vamos a respetar Unos Como dice Boris Y vamos a respetar otros O sea Es donde uno No entiende O sea Puedo estar yo en contra Pero si un tribunal Internacional Me dice Que tengo que Acatar una disposición Pues no me queda Otra cosa que acatar Igual lo hicimos Efectivamente Con el tema De Nicaragua Pero vamos a volver De nuevo a eso Vamos a ir a un corte Y regresamos Con ustedes amigos 905-222-00-00 La hora que ortiga La ortiga CR Para conversar Con Don Boris Molina Hoy sobre Si hay una doble moral O mucha hipocresía En Costa Rica Bueno volvemos Amigas y amigos Hoy con el licenciado Boris Molina Quien ha asumido Parte del liderazgo En este tema De la fecundación In vitro Y la discusión Que está en el país 905-222-00-00 Si quieren acompañarnos El día de hoy Don Boris El decreto Estuvo bien hecho Estuvo mal hecho El decreto Era necesario Frente a un tema O sea Uno podría decir Que dado que hay una Sentencia ya de la corte No se necesitaba nada Había que aplicar Y entonces el gobierno Mete un decreto Que hace más ruido No hace más ruido Yo siempre dije Yo me puse Al decreto Por una razón muy sencilla Y hoy se lo decía Al diputado Fabricio Alvarado En un debate que tuvimos Yo me puse Porque yo sabía Que esto Inevitablemente Iba a pasar O sea Esta sala constitucional Con esta configuración Nunca va a votar Un tema a favor De la FIP Entonces yo decía ¿Para qué vamos a enfrascarnos En una discusión Sobre un decreto Que lo van a terminar Anulando Hoy o dentro de seis meses No pensé que fueran tres ¿Verdad? Después de las audiencias Pero ya el tema Venía desde antes Yo pienso que El tema del decreto Surge por una necesidad De cumplir efectivamente Con la sentencia De la corte Frente a una asamblea Legislativa Que ha demostrado Ser absolutamente inoperante Para resolver el tema Y que no hay tampoco Una voluntad Para resolverlo A corto plazo Entonces Era necesario El cumplimiento Porque cada día Que pasa Para una pareja En Costa Rica Se cierra la posibilidad De poder tener hijos Y esa presión La tenemos constantemente Entonces Cada vez van aumentando También las posibilidades De que esas parejas Quieran hacer valer Sus derechos En los nacionales Nacionales Por ejemplo Para que sea el Estado El que costee Los gastos de ellos Para ir a otros países Que eso también Es lo que estamos viendo Tenemos a don Gerardo Barrante de San Carlos Y a don Luis Roberto Rodríguez de Barba También Eugenia Aguirre Dice Claro que hay doble moral Deberíamos empezar Por el artículo 75 De la constitución política Fuera religión De nuestras decisiones Como país Don Gerardo Buenas noches Sí, buenas noches Bueno Ya el tema Me parece que Ha sido tocado Y casi que voy a decir Textualmente Lo que había dicho Anteriormente Se ha hablado ahí De derechos humanos Y se ha hablado Del respeto Se está partiendo De una premisa Que definitivamente Es falsa La capacidad De reproducirse La fertilidad Que pueda tener Una mujer Una persona O un hombre No es un derecho humano Pero ese es un disparate Esa es una concesión De la naturaleza Es exactamente Como que si una mujer Naciera con el pecho Muy pequeño Pero se siente Totalmente infeliz Con el pecho Pequeño Pero lo quiere grande Esa mujer Al tener el pecho grande Sentiría La misma satisfacción Que una persona Que una mujer Teniendo hijos Porque hay mujeres Que no sienten Satisfacción En tener hijos Eso por un lado Por otro lado Sabemos que Costa Rica Es un estado Confesional Costa Rica Es un estado Soberano Que adoptó La religión Católica Como su propia Religión Y la Religión Católica Que profesa El estado Soberano De Costa Rica No acepta La fertilización In vitro Entonces ¿Cómo va a venir Un organismo Internacional A obligar A un estado Soberano A que reniegue De su fe Me parece Que Ahora Hablar De que el estado Les coste Eso me parece Que eso es una Invergüenzada Buenas noches Muchísimas gracias Don Gerardo Don Luis Roberto Rodríguez De Barba Heredia Buenas noches Buenas noches Adelante Para el Licenciado Molina Si es tan amable Y pudiese Reproducir Uno De los tantos Argumentos Que la sala Ha tenido Como base O fundamento Para Estar En contra De este Tema En discusión Comentario final Los señores Magistrados Seguramente Todos tuvieron La dicha De ser Padres De familia Todos tuvieron La oportunidad De que la naturaleza Les otorgara Esa Así como Me la otorgó A mi De ser padre Eso es un comentario Final Pero repito Licenciado Molina Uno Entre otros tantos Argumentos Por los cuales La sala Rechace Y que para usted Sea De peso Para ellos Pero No aceptable Para ustedes Que están En pro De las personas Que desean Que desean Ser papá Y mamá Buenas noches Muchísimas Tema Y que para usted etcétera, etcétera, una estafa o quien tiene derecho a los recursos de una sucesión o no, entonces yo les dejo esa pregunta, estamos dispuestos a renunciar a eso y a decirle a la corte que se vaya de Costa Rica bueno, ya le dijimos a Taiwán una vez que se fuera de Costa Rica para negociar con China, bueno digámosle a la corte que se vaya y entonces ya no habría discusión más se acabó el problema, bueno yo pienso que estas dos versiones, digamos de nuestra realidad costarricense se quedan englobadas en las dos preguntas que hacen don Gerardo y don Roberto, vea que don Gerardo establece como una verdad absoluta lo que él dice, o sea el país tiene que seguir la fe de la religión que oficialmente está establecida y entonces la posibilidad de procrear hijos no es un derecho humano, sino es un don punto, o sea frente a eso, que puede discutir usted absolutamente nada, es un dogma el problema de los seres humanos es que creemos que lo que creemos es nuestra verdad, vuelvo al tema original, entonces don Luis Roberto nos dice, bueno, denme los argumentos que da la sala y cuáles son los que usted piensa, nos abre el abanico o sea, nos dice, hay una posibilidad de que ellos piensen de una forma y ustedes de otra, pero un tercero siempre tiene que decidir, entonces yo le digo a don Gerardo, mire don Gerardo, si usted piensa de esa forma, se la respetamos, pero resulta que la persona que no puede tener hijos, va a hacer valer eso como un derecho humano, porque precisamente no puede tener hijos entonces, entramos a una discutión en ese instante, de lo que son cuestiones de hecho y cuestiones de palabras, yo puedo decir entonces, que mi esposa Mirna, que nos acompaña aquí, es la mujer más maravillosa y más bella del universo, pero resulta que don Mauricio está casado también entonces él dice, ¿qué le pasa a Boris? no, no, si doña Mirna no, pero mi esposa es más linda, y mi esposa es más buena, entonces entramos... de mi esposa, por ejemplo, es Meliche, se debe estar escuchando entonces, entramos en esa discusión y no terminamos nunca, pero si el asunto de ello digo, que Mirna mide metro sesenta y cinco, metro sesenta y seis, y don Mauricio me dice, no, mide metro ochenta, entonces don Carlos llega y dice, no, pérdense un tirito, no discutan, traemos un metro, y vamos a ver quién tiene la razón, esa es una cuestión de hecho, el tema este del invitro es exactamente igual, entonces por eso, cuando estamos en la corte interamericana, frente a los jueces, y estamos interpelando al testigo que llevó el estado, ¿verdad? Nosotros le hacemos una sola pregunta, existe una posibilidad de que el embrión sobreviva, si es que usted dice que tiene vida, sobreviva después del quinto día, fuera del útero de la mujer, y pueda llevar eso a convertirse en un ser humano? No. ¿Qué pasa con el embrión? Si yo lo dejo ahí solito en el laboratorio, una semana, al quinto día desaparece, o sea, científicamente está demostrado que no llega más allá de eso, se desecha por sí solo. Entonces, como mi esposa siempre dice, cuando oye a don Fabricio, a don Mario y todos ellos hablando de la vida del embrión, mi esposa dice, entonces, ¿por qué no lo tiemblan en una matita, o por qué no lo tiran al agua a ver si hay vida? No va a pasar nada, pero si lo ponen en el útero de la mujer, sí llega a ser un ser humano. Entonces, hay una razón científica, indiscutible para todo el mundo, que marca un momento específico para que esto se dé. Ese argumento, don Luis Roberto, es el tema de la discusión entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana, que aceptó nuestra tesis. La Sala Constitucional decía, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, hacen un embrión y ahí hay vida. Y la Corte Interamericana dice, no, hay vida hasta que ese embrión llega a estar en el cuerpo de la mujer. Esas son las dos posiciones básicas de este tema. Don Alberto Castro de Guadalupe y don Sergio González de Cartago. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, caballeros, don Carlos y sus invitados. Puse el televisor tarde y escuché donde usted decía que padecemos de una doble moral en Costa Rica, la famosa moralina. Pero el punto que quiero tocar es el punto económico. ¿Por qué, por qué, digamos, y hago la pregunta, no hago un juicio de valor, ¿por qué esas personas que quieren que aquí se practique la fertilización invierto y que la caja coste esos costos, porque ellos sí tienen derecho y por qué personas, niñas y jóvenes y adultas, que padecen graves enfermedades, tienen que andar tocándome, ningando puertas para que desaten enfermedades graves en el exterior, porque la caja no costea sus enfermedades, el tratamiento de sus enfermedades. Esa es mi pregunta. Buenas noches. Muchas gracias, don Alberto. Don Sergio González de Cartago. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a una explicación que ha dado el señor Boris, creo que es, creo que estoy de acuerdo con la fertilización invito. Entonces le hago la pregunta a usted, Carlos, y a la señora también, si están de acuerdo o no. Y Carlos dijo que esto era político, un tema político. Por supuesto que sí. O sea, la política queramos uno, prácticamente está metido en todo. Es difícilmente que la política no esté en cualquier tema. Y vos, sin ser muy conocedor de la de leyes, porque soy ignorante en esto, o sea, de un principio yo me preguntaba, o sea, si la corte, como dijo el señor, tiene un rango superior, tiene más poder que aquí la justicia de acá de Costa Rica, es un principio porque uno dijo, queremos que regulen esto, la técnica, y punto, hablan así y así, deben tener el conocimiento, o sea, la corte debe tener el conocimiento para decirle a Costa Rica, así se debe aplicar el método, y punto, y que se haga, y no se metería tanto, tanto problema, meter tanto en la ética, doble moral, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se me queda la duda. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Primero, le voy a poner mi posición, yo estoy a favor, sin embargo, si la corte de justicia, la corte de derechos humanos, determinara que es una decisión del país, pues que sea el país el que decide, si la mayoría decide estar en rechazar al FIP, hay que rechazar el FIP, o sea, lo que yo insisto, y por eso he planteado este programa en forma diferente, es si se puede, se los pongo así, si se puede como país rechazar una decisión de un órgano al que hemos acudido muchas veces en nuestra defensa. Ese es como como el tema de fondo, o sea, si la corte tomó una decisión y la y nosotros hemos cedido nuestra soberanía a la corte, y vea que no entro ni siquiera en el fondo del tema, no he querido entrar al fondo del tema a propósito, sino para entender este fenómeno, o sea, podemos aceptar unas veces lo que dice la corte, y otras veces no, entonces cerremos el la Corte Suprema de Justicia, o sea, podemos aceptar los tribunales, y decir que los tribunales son buenos, y otro día decir que son malos, porque un día sí me sirvieron, otro día no me sirvieron, cerremos el tribunal, ¿verdad? Entonces, renunciemos a la corte de derechos humanos, y renunciemos a esa imagen de Costa Rica defensor de derechos humanos, porque hay un órgano de derechos humanos que nos mandó una orden, independientemente que estemos o no de acuerdo, digamos, eso es como el debate, pero ahí, Boris, sí me pego a otra pregunta que decía don Alberto al principio, digamos que Costa Rica entiende esto, y decimos, sí, hay una orden de la corte y lo aceptamos, pero bueno, hay un principio universal, en derecho, en otros lados, que nadie está obligado a lo imposible, y entonces algo decía don Alberto ahora del tema financiero, bueno, la corte me dijo a mí, yo tengo que hacerlo, y yo le digo a la corte, pero no puedo. Sí, ese es un mito urbano, y terrible, ¿verdad? Que se ha encargado doña Rocío Sáenz de propagarlo, y por eso yo pedí la cabeza de ella, como dice Fabricio, y la pedí con razones justificadas, ella le ha hecho mucho daño a este país en este tema, y uno de esos fue decir que la fertilización in vitro costaba 80 millones, eso es un absurdo, eso no vale en ninguna parte del mundo, y en Costa Rica a la caja no le costaría ni 1.500 dólares una vez que esto esté establecido y corriendo. Don Alberto, la infertilidad está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad y como una discapacidad del ser humano, casualmente la discapacidad para reproducirse. Entonces, no hay ninguna diferencia entre esta enfermedad o cualquier otra, y todos los seres humanos en Costa Rica tenemos el derecho de que se nos curan las enfermedades a través de la caja. Le cuento, por ejemplo, la caja paga medicamentos a las personas de este país, gracias a Dios que tenemos del sistema, de más de 2.000 dólares mensuales, por ejemplo, en tratamientos de cáncer, de artritis reumatoide y otras enfermedades. Esta cuestión le costaría en una, dos o tres oportunidades a una pareja apenas póngale un máximo de 5.000 dólares. Quiere decir que se gastaría muchísimo menos en tratar la fertilización in vitro a un porcentaje de la población muchísimo más pequeño que en cualquier otra cantidad de enfermedades. Don Sergio, el tema, estoy totalmente de acuerdo, es político, es que a veces se nos olvida y vemos políticos solo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. ¿Quién nombra los magistrados, don Carlos? Los nombran los diputados y los nombran con afinidad política. Entonces, un magistrado no llega ahí porque sea el hombre más puro, el más íntegro, el más probo. No, llega porque tiene un grupo de diputados que piensan de una manera política determinada y entonces llegan a la sala primera, a la sala segunda, a todas las salas. O sea, los 22 magistrados son escogidos políticamente. Entonces, la sala constitucional es un órgano político y responde a una orientación política determinada, no a un partido, a una orientación política determinada. Boris, preguntaba fuera de micrófonos, ¿por qué toman la decisión tan cerca de las audiencias de la Corte? Claro, porque resulta que la Corte ya se sabe que va a decidir, ya se dijo abiertamente que va a decidir en el periodo entre el 15 de febrero y el 2 de marzo. Entonces, la sala se adelanta a decidir porque no podía jugarse el chance, por decirlo así, de que la Corte dijera que el decreto era constitucionalmente válido y que cumplía con la sentencia de la Corte y, por lo tanto, anulaba tácitamente cualquier resolución que dictara la sala. No podía jugarse el chance de decir, después de una resolución de la Corte, que ellos querían hacer valer una resolución de ellos, porque sería un absurdo desde el punto de vista jurídico internacionalmente. O sea, aquí tal vez alguien diga, bueno, sí, la sala manda, pero fuera de este país, cualquier persona que esté en otro país va a decir, ¿cómo? Pero ¿desde cuándo manda más un órgano interno que externo en materia de derechos humanos? Entonces, ¿para qué se metieron, como dice Carlos, a esa institución que se llama Corte Interamericana, a la que juraron decir vamos a respetar sus resoluciones, como el juramento que se hace aquí cuando entra un funcionario público? Voy a respetar las leyes. Ah, no, cuando me convengan al respeto, cuando no, no. Juan Carlos Valdizón hace una pregunta que parece interesantísima. El decreto FIP violenta un principio esencial del régimen jurídico. Los derechos fundamentales solo pueden ser regulados por ley. Ahorita nos contesta eso, pero Giancarlo Villegas del Carmen de Guadalupe y don Francisco Cotto de San Sebastián. Buenas noches, don Giancarlo. Buenas noches. A mi parecer, yo pienso que si ya la Corte declaró, condenó a Costa Rica, que tenían que aprobar eso, deberían de aceptarlo y aprobarlo. Para mí, me parece que las personas o las personas que quieren ser papás o quieren ser felices por tener un hijo, tienen todo el derecho de vivir y ejercer ese derecho. O sea, nadie se los puede quitar. Me parece que lo que están haciendo es imponiendo cosas, prometiendo religiones o creencias absurdas contra eso cuando las personas tienen derecho a elegir si quieren o no. Y si las personas van a condenar por eso, que se condenen, pero van a ser felices. O sea, la gente no entiende que si uno tiene derecho a elegir lo que uno quiere, o lo que uno piensa que es para uno, aunque la gente piense que es mal. Muchas gracias, don Giancarlo. Don Francisco Cotto de San Sebastián, buenas noches. Buenas noches, don Carlos, un gusto saludarlos y me parece que el tema está fascinante. Definitivamente me parece que la manera o la forma en la que usted quiere abordar el tema es sumamente importante porque el debate de la vida, el alma, el espíritu, etcétera, es de no acabar. Y cada uno de nosotros pues tendrá una una tesis, como como dice el abogado presente. Por ejemplo, yo difiero del abogado en el sentido de que se dictamina por definición que la vida está presente solamente si está en el útero. O sea, el tanto el esperma como el óvulo están vivos, ya tienen vida per se, pero en fin, ese no es el tema. Lo que quiero decir es que hay una incompatibilidad entre un Estado confesional y un órgano rector superior, como es la Corte Interamericana de Justicia. O sea, el hecho de que nosotros seamos confesionales definitivamente hace que sea incompatible todo el tema de derechos humanos desde un punto de vista laico. Entonces yo creo que el fondo del tema no es fecundación in vitro, ese puede ser un efecto colateral. Simple y sencillamente que lo primero que habría que tratar de procurar es un Estado laico. Entonces, al tener un Estado laico no tenemos esa obligación de seguir una religión, en este caso la católica, o iniciativas de orden evangélico como la de don Fabio Alvarado, etcétera. Pero yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que el país se tiene que mover hacia un Estado laico. Cuando superemos ese escollo, pues ahí obviamente va a ser mucho más fácil ser consistente con las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia. Que tengan todos buenas noches y muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias, don Baris. Juan Carlos Valdizón refleja, un saludo a Juan Carlos, que es buen amigo, refleja su criterio personal y lo quiere justificar jurídicamente. Entonces, él dice, este tema tiene que ser tratado por ley porque toca derechos fundamentales. Esa es la tesis de la sala constitucional y por eso declaró inconstitucional este decreto. Nuestra tesis, Juan Carlos, es que como el derecho a la vida no está en juego en el tema de la AFIP, no hay un derecho fundamental de por medio y lo puede regular un decreto, porque es un derecho humano concedido universalmente. El Estado no tiene que decirle a usted, lo puede empezar a utilizar desde ya. Entonces, bajo esta perspectiva, no haría falta ni siquiera un decreto. A partir de la resolución de la Corte Interamericana, ya debería estar funcionando la AFIP. Giancarlo dice AFIP como sinónimo de derecho humano y Francisco hace un análisis interesante. Él dice que, por ejemplo, el espermatozoide y el óvulo tienen vida. Entonces, esa premisa no es única de don Francisco. Hay una organización en España que precisamente bajo esta premisa quiere prohibir la masturbación, porque dice que entonces los espermatozoides también mueren o se desperdician absurdamente. Entonces, hay tesis de tesis, pero con cuál nos casamos, el órgano que decide es el que toma la decisión que tiene la razón. Bueno, ahorita se nos va el tiempo, entonces está la última llamada, porque necesito darle un par de preguntas más a don Boris. Don Mario Picado, de Tres Ríos, buenas noches. Buenas noches, señores. Mi consulta es en la parte económica, que quién va a financiar todo esto, y es la siguiente. No sé si se ha planteado el hecho de hacer un referéndum donde se defina si el Estado es el que le tocará realizar todo esto de fecundación in vitro, puesto que sería la caja la que le tocaría, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que tiene plata y puede ir a una clínica privada si se hace esto, si se aprueba todo esto, pero los que no, pues va a tocar a la caja. Entonces, es como un efecto dominó, ¿verdad? Le va a tocar a la caja, y la caja de dónde va a sacar la plata, y si en este referéndum, que seamos todos los que definamos si se aprueba eso, sí o no. Me refiero a la parte económica, no a meterse si se aprueba o no se aprueba, porque yo sí personalmente estoy de acuerdo, ¿verdad? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Un saludo al periodista William Méndez, que está sintonizado con nosotros. Rocío, tenía una pregunta. Únicamente, así como ya para cerrar la intervención, ¿estamos violentando el derecho internacional o las salas nos violenta el derecho internacional con este fallo? Eso es de salud, un desafío, una rebeldía absoluta con el derecho internacional. O sea, si esto lo hiciera un hijo de vecino, como decía mi padre, no hay ningún problema, pero si lo hacen los magistrados de la sala constitucional, es el desatino jurídico más grande de la historia de este país. Y una última consulta, ¿la corte interamericana puede dictar sentencias penales contra magistrados o diputados? No, no, eso sí que no. Son sanciones económicas. Son sanciones, sí. Son sanciones económicas. Y en este caso, la imposición de su de su criterio a través de la sentencia, y sí, por ejemplo, para anular la resolución de la sala constitucional. Vamos a ver esto, don Boris. Digamos que Costa Rica llegue y tome una decisión donde creo que el ochenta por ciento de la gente está en contra, pero digamos que en un momento otro se le ocurra a la asamblea legislativa, a cincuenta y siete diputados, tomar una decisión de modificar la constitución y decir que se permite la pena de muerte. Una decisión política, se permite la pena de muerte, los diputados toman la decisión, treinta y ocho diputados votan, se hace una reforma constitucional para eso, y se hace las votaciones del caso, y se pasa a mayo, y todo, todo el procedimiento bien hecho y toda la cosa. Un ciudadano, de ese ochenta por ciento de los ciudadanos que no están de acuerdo con la pena de muerte, se va a la corte, y la corte sin duda va a decir Costa Rica está violentando un principio al cual firmó, porque estaba Costa Rica cuando firmó eso estaba en contra de la pena de muerte. Así es. Es igual, nada más que es al revés, digamos. Además, ya hay un ejemplo de eso, no con el extremo, digamos que lo explica usted, pero a Chile se le obligó a cambiar su constitución, precisamente a través de una resolución de la corte interamericana, y Chile cumplió con el mandato en menos de un año, cambió su constitución. Y hay una pregunta última, muy personal, don Borges. Hay tenido dos o tres comentarios de grupos que se llaman Voto Cristiano, o Movimiento Cristiano, etcétera, muy dirigidos en lo personal, no lo voy a hacer en la forma en que lo plantean, pero le voy a preguntar, ¿por qué se metió en esto? Alguna gente dice, de los que están diciendo ahí, que se metió porque es un tema de negocio y va a ganar mucha plata, y porque está apoyado por algunos sectores, etcétera, pero pasar todas estas cosas no es fácil, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es muy de corazón, ¿por qué usted, don Borges Molina, se metió en esto? Solo por ser abogado, por ver que era un tema divertido, que era un tema que le daba pulo, que le daba plata, etcétera. ¿Cuál es la razón de fondo en esto? Por dicha que vine con mi esposa, porque ella no me deja mentir, que la razón principal por la que ella y yo estamos casados, es porque nos encanta ayudar a la gente, y nos encanta de hecho, no es una cuestión, no es una postura verbal, lo hacemos constantemente a través de distintas fundaciones y asociaciones de defensa de los derechos de los pacientes, de los que tengo muchísimos años de estar, y me metí precisamente porque me tocó cuidar a mis papás, este, los dos murieron casi simultáneamente a un mes de distancia, y eso me sensibilizó para saber que tengo un compromiso social para eso. La fecundación in vitro para Boris Molina, en este caso, significó más bien dejar a la mayoría de la cartera tirada para abocarse a este caso, y créanme que no me dice millonario con la fecundación in vitro. Me puede haber dado mucha fama, pero nosotros, este, lo hacemos de corazón, y mi gran satisfacción es que existan personas en este país que gracias a nuestra lucha, vayan a tener hijos o los hayan tenido ya, porque precisamente hemos logrado que muchas parejas que estaban diagnosticadas con una imposibilidad de poder procrear, las hemos llevado donde los médicos adecuados a que les hagan una revisión y que sepan que sí pueden ser padres a través de la fecundación in vitro, y ya hay chiquitos que lo demuestran ahí, hay un par que tienen el nombre mío para reconocerme ese tema también. Muchísimas gracias, don Boris. Amigas y amigos, no quise entrar al tema de fondo ya, tengo un montón de, usted no se imagina el montón de mensajes que tengo, podemos sacar otro día para hablar de eso, pero es que ese tema nos va a llevar a un debate sin fin, pero yo sí quería sacar un tema que era formal, es, si Costa Rica quiere salirse de los derechos humanos, tenemos todas las potestades, somos un país libre y soberano, y podemos decir, nos salimos y punto y que se acabe el tema de derechos humanos. Para decirlo de términos muy populares, muerto el perro, muerta la rabia. Así es, así es, ese es el tema del debate, pero aquí, antes de irnos, cambiando un poquito de tema, ahora es, Mauricio, ¿qué va a pasar el domingo? Sí, pues nada más para ponerles ahí a ustedes la sobremesa, el domingo es las elecciones municipales, 81 cantones, 81 elecciones, no sé cuántos puestos públicos elegir, así que, ¿qué piensa el mundo, Cerre? Bueno, hoy ya tengo dos acusaciones en el tribunal, por decir lo que pensamos, pero bueno, desde un punto de vista personal, de opinión y análisis, creo que se va a confirmar que Liberación es el partido de mayor estructura y va a ganar una amplia cantidad de alcaldías. Otro punto destacable va a ser que el republicano socialcristiano, que no va a ganar alcaldías, le va a quitar una cantidad de votos en varios cantones a la unidad, que le va a impedir ganar algunas alcaldías, que si hubiera ido solo la unidad, hubiera sido una disputa más pareja. Creo que el PAC va a pagar el mal gobierno que ha hecho Luis Guillermo Solís, desgraciadamente para él y para el partido, creo que el PAC se va a ver muy afectado en esta votación, va a ser claro. Y en cuanto al, por ejemplo, Frente Amplio, creo que ese partido por sí solo de disputar o ganar una alcaldía le va a ser muy difícil. Lo he dicho claramente, creo que pueden disputar la alcaldía de los chiles, pero más allá no va a ser posible. Claramente todos van a ganar regidores, el Frente Amplio, el PAC, el republicano socialcristiano, incluso en algunos lugares van a ganar regidores, pero para alcaldías es muy difícil. Ganar una alcaldía es una cuestión muy complicada y mi proyección es que Liberación Nacional gana de 55 a 62 alcaldías. La unidad va a andar entre 9 y 14 alcaldías, muy poco. Cuatro partidos cantonales van a ganar, para mí, desde mi punto de vista, va a ganar Johnny en San José, Johnny Araya, va a ganar Matis en Limón, va a ganar La Junta y el siglo XXI en Curiabat. Creo que esos partidos cantonales van a ganar. Hay un partido provincial que podría estar disputando una alcaldía en Punta Arenas, el Viva Punta Arenas, no en el centro de Punta Arenas, en uno de los cantones de Punta Arenas, y me parece a mí que los demás partidos, el Nueva Generación podría ganar Mora con el alcalde actual. Curiosamente, los que se salieron de Liberación podrían ganar desde otros partidos, tres de los que han ganado ahí, pero bueno, eso es, como le digo, es una percepción personal y análisis de lo que hemos visto en este momento. Sé que a muchos les incomoda eso, pero bueno, el lunes podríamos hablar, el martes podríamos hablar ya con resultados. Creo que va a haber mucha abstención también, creo que va a seguir un 70% de abstencionismo, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa, los invitamos a votar a todas y todos ustedes, parte de la democracia. Por cierto, don Carlos Sandoval dice algo así, más o menos interpretando que esto fue como un montaje a favor de la FIP, ni siquiera hablamos de eso. Yo quisiera que don Carlos o alguien nos recomiende a alguna persona que venga a hablar aquí, igual jurídicamente, de por qué no tenemos que aceptar lo que dice la corte, y si nos salimos o no salimos de la corte. Yo me comprometo a invitarlo también aquí, a que nos dé su visión, puede ser que esa sea la visión del país, y que nos salgamos de la corte, de la comisión, y del tema de derechos humanos, y entonces empecemos una política exterior diferente en Costa Rica. Emilio Jiménez y Esteban Elizondo, de Canal 2, Esteban Cubero, Marco Ramírez, Radio Monumental, don Rolando González, Rigo González, Mari Carmen Pozo, y Carlos Robertsi. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana.